hola muchachos el día de hoy estoy trayendo un vídeo con un tip para poder limpiar sus baúles mucho más rápido no les pasa cuando ya han terminado de mapear tienen el baúl lleno de cosas estoy en estándar por si acaso pero soy 20 mil cosas aquí este y quieren sacar todo esto para poder venderlo lo que sea que pudiera ser armaduras anillos o lo que sea y después tienen que hacerle con le tienen que hacer clic aquí le tienen que dar a vender aquí y después finalmente recién vender todo esto y este darle a aceptar y de nuevo volver a su baúl y volver de nuevo a este a sacar todos los ítems y de nuevo volver a hacer clic y de nuevo a vender y así y se toma mucho tiempo hay una forma de ahorrar esto este tiempo y ahorrarnos este tiempo y hacerlo mucho más rápido con los atajos hay atajos para los npcs y por ejemplo este npc en particular tane el de metamorf con control clic que es el atajo nos abre directamente la tienda este es el único npc que nos permite abrir la tienda directamente y venderle todo entonces yo voy a mi baúl saco ítems le hago control clic sin cerrar nada y automáticamente me abre su tienda y vendo y de nuevo aquí saco cosas de mi baúl de nuevo control clic y directamente le termina vendiendo ahorrando bastante tiempo la verdad entre venta y venta de tener que estar haciendo clic en el vender y todo lo demás hay diferentes tipos de npcs con diferentes atajos tan es el único que les puede les permite hacer este con jun el control clic lo que hace es que muestra la ventana para ítems velados para develar este opciones encriptadas en los ítems con casia les permiten colocar aceites a los anillos y el control clic directamente les permite hacer eso con enjar les permiten ver la lista de bestias si es que les interesa eso a mí la verdad nunca me ha interesado con alba el control clic les muestra el templo de alba en qué nivel está y cuántas incursiones les faltan y todo eso con navali les muestra la sección de profecías para así es que tienen vacía la sección de profecías volver a rellenarla antes de entrar a un mapa siempre es útil con nico les muestra la mina con el control clic para saber en qué parte de la mina están e incluso desde aquí mismo pueden ir directamente a alguna parte en la mina y este no necesitan ir hasta la zona de la mina para poder explorar la mina pueden hacerlo desde su hideout y sana con el control clic nos abre el atlas pero el atlas se abre con la tecla de g así que o con la tecla que ustedes tengan vinculada así que no tiene mucho sentido tener que caminar hasta sana para poder este para poder abrir el atlas en principio esos son los atajos más y más interesantes que a mí se me ocurren ahorita y todos funcionan con control clic tan es el más útil así que yo siempre lo coloco al costado de mi baúl si ustedes desean mover a sus npcs al sitio donde ustedes quieran hay una pestaña aquí donde dice el botón editar y al tener el botón editar pueden seleccionar el npc y jalarlo y lo pueden mover en diferentes partes de su hideout yo lo pongo aquí al costado de mi baúl porque como vieron es súper práctico hacer el control clic y directamente vender los ítems al costado del baúl y nada eso ha sido todo por el día de hoy muchachos ojalá que este vídeo les haya sido de utilidad nos vemos en un próximo vídeo un abrazo para todos que sigan teniendo un buen día nos vemos chau chau y y ¡Suscríbete!